La Racionalidad Crítico-Social La perspectiva crítico-social de Carrey Chemist, 1988, aporta nuevas imágenes de la enseñanza y del profesorado que complementan las ideas de Chong sobre la reflexión en la acción que hemos considerado anteriormente. Para esta perspectiva, la reflexión sobre la práctica y la adopción de una posición crítica frente a lo social son dos formas de avanzar o tomar conciencia de los problemas. Considera la dimensión crítica en tanto que el profesorado concibe su práctica como problemática, proceso que va más allá de la comprensión y del conocimiento vulgar y cotidiano. El cambio educativo se construye como un proceso de ideología crítica, sobre las contradicciones y tensiones entre los objetivos educativos y los valores, de una parte, y la ideología social y política de la escolarización institucionalizada por otra. El cambio educativo implica siempre cuestionar de manera crítica las relaciones entre educación y sociedad. La clave del aprendizaje profesional radica en comprender la manera en que los significados culturales son configurados por las estructuras sociales, históricas y económicas, y a través de esta comprensión adquirir la capacidad de actuar sobre las mismas. Enfatiza, también, el aspecto ético de la enseñanza, incluyendo la formación del profesorado. La educación no es una actividad técnica, neutral y apolítica, despreocupada de los problemas morales, sociales y políticos, como aparece en la racionalidad técnica, ni tampoco un proceso para ilustrar a los profesores sobre sus valores y prácticas. Para esta perspectiva la educación es vista como una actividad comprometida con los valores sociales, morales y políticos, donde la política educativa debe propiciar las condiciones que ayuden al profesorado a cuestionar la práctica educativa, la manera de enseñar, las teorías implícitas que mantiene, el modo de organizar una clase, a plantearse de una manera critica la enseñanza, a hacerse preguntas de tipo, ¿por qué lo hago así?, ¿qué utilidad tiene?, ¿por qué es tan difícil hacer las cosas de? Otra forma, ¿qué concepción de la educación está vigente en esta manera de hacer las cosas? La investigación, acción, la metodología del profesorado coma investigador Hasta aquí hemos expuesto algunas concepciones relativas a la enseñanza como investigación, al profesorado como investigador. Ahora es el momento de plantear una de las preguntas clave de este libro, de las metodologías que aporta la investigación educativa, ¿cuál es la que se ajusta mejor al perfil del profesorado como investigador que hemos descrito? Sin lugar a dudas, desde la profesionalización del docente, entendida está como el proceso a través del cual adquiere una formación epistemológica, teórica, metodológica y estratégica para estudiar, comprender y transformar su práctica educativa, optamos por la investigación, acción. Pensamos que no todas las metodologías de investigación sirven para indagar la práctica profesional, dependerá de los propósitos y de las metas que deseemos alcanzar. En el caso del profesorado, la finalidad es mejorar, innovar, comprender los contextos educativos, teniendo como meta la calidad de la educación. Se defiende, pues, una investigación en la escuela y desde la escuela, realizada por los docentes, con el fin de dar respuesta puntual a las situaciones problemáticas que tienen lugar en el aula. Cuadro 3 Ciclo de la investigación, acción Plan de acción Acción Observación de la acción Reflexión Plan de acción En este marco, la investigación en el aula es, quizás, la estrategia metodológica más adecuada para hacer realidad esta nueva concepción del profesorado investigador y de la enseñanza coma actividad investigadora. El cuadro 3 muestra el ciclo de la investigación, acción, donde el proceso de reflexión en la acción se constituye en un proceso de investigación en la acción. Vemos, cuadro 3, que el ciclo de la investigación se configura en torno a cuatro momentos o fases, planificación, acción, observación y reflexión. El momento de la observación, la recogida y análisis de los datos de una manera sistemática y rigurosa, es lo que otorga rango de investigación. Gracias por ver el video.